Por otra parte, mi Talina Fernández, Pati, casi se tira al piso y se revuelca de que la quieren entrevistar, pero ella oye muy fuerte las preguntas. ¿Por qué? Porque usa aparato, entonces... Que le baje tantito. Pero magnifica el aparato todos los ruidos, no nada más los inmediatos, sino todo. Ahora también las preguntas que en este momento le están haciendo a Talina, yo creo que son lo que más las aturde. Pero contesta con una maestría que mire. Oye, si es experto. Vaya momento de tensión que se vivió en un evento al que Talina Fernández llegó acompañada de su novio, José Manuel Fernández, pues mientras la prensa intentaba abordarla, los organizadores no permitían que se detuviera, por lo que la dama del buen decir se desesperó y explotó de esta manera. Vamos avanzando, Talina. Pero, perdón, me van a girar. Talina no quiere entrevistas. Miren, estoy sorda, traigo aparatos. El ruido que ustedes hacen me vuelve loca. Los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro. No me empujen, por favor. Por favor, les encargo, ya vamos a empezar el evento. Con permiso, muchas gracias. Por favor, ayúdenos a abrir el camino. Talina no quiere entrevistas, por favor. Y más tranquila, Talina habló nuevamente de los señalamientos que enfrenta su hijo Coco Levy por presunto abuso sexual. Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien, tesoro. Estamos juntos, mis hijos y yo, y yo sé a quién eduqué y a quién crié. Entonces, hay gente muy hija de la tiznada. Y habló del proyecto que tiene en puerta con uno de sus hijos. Mira, estamos enojados porque nos corrieron, pero empezamos este jueves, Pato Levy y yo, mi hijo más pequeño, un programa que se va a llamar ¿Y por qué no? Por último, Talina aprovechó para presumir nuevamente su relación amorosa. Jugamos canasta, hacemos el amor. Nada más me falta poderme aventar del ropero. Talina fue reconocida por su trayectoria en una gala de sororidad, al igual que otras mujeres emprendedoras. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventaneando.